Y eran palabras muy fuertes que estaba diciendo, por ejemplo, que el cabezazo que diste contra Mayweather era porque querías huir de la pelea. ¿Cómo viste esas opiniones de tu ahora entrenador? Sí, no, pues él es un señor de mucha experiencia, así que para quitarle algo así, no es para, o sea, argue point, argumentarle. Sí, sí, o sea, pasan cosas en el ring, pero en ese preciso momento fueron instrucciones de mi esquina, de mis coaches anteriores, ellos me mandaron a dar el cabezazo después de 16 codazos. O sea, sí estuvo mal, estuvo mal, me sentí bien, me sentí feo porque yo no soy boxeador que es sucio. Yo no necesito tirar un cabezazo para ganarle a alguien, pero en ese momento me sentí, me sentí feo porque yo no soy de esa clase de persona, yo lo sé, soy un atleta completa y pues para hacer algo así hasta a mí me dio disgusto. Así que me sentí mal, damn, pues me estás pegando con codazos, man, I'm sorry, bro, perdón, bro, y ref, y pum, estamos bien, estamos, all right, we're even, we're even, ref, pum, para abajo. Y hasta aún me dolió la derrota, pero también supe que yo hice mal, pero también no fue mi error, fue mi error porque yo lo hice, pero fue la esquina que pidió eso de mí. Se calentaron las cosas, pasó, ¿cómo le digo? Pasó en lo pasado, ahorita estamos en lo presente y eso es diciembre 3. ¿Qué es lo que más has aprendido con Buen Díaz? Mucho, muchísimo, les enseño el 13 de diciembre. ¿Cómo quieres cerrar el año de este 2014 y cómo te preparaste para la pelea del 13 de diciembre? Mucho entrenamiento para la pelea del 13 de diciembre, no le puedo ni explicar cómo me preparé, pero el 13 de diciembre les enseño. ¿Qué viene para el 2015? ¿Dónde? ¿Para el 2015 qué se viene? Pues espero un campeonato mundial, unos cuantos. Tengo la división de 547 marcada en mi mente que la voy a destrozar al llegar, pero hasta el momento vamos a empezar el 13 de diciembre a paso pasito y agarrar nuestro modo para atrás. Victor, tu entrenador tiene una pelea también con Bradley, él va a estar con Bradley en esa misma noche. ¿Habló contigo sobre el conflicto de este horario? No, 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 coach, él sabe lo que está haciendo, yo confío en él, hasta el momento no me ha hecho mal, así que lo que diga el capitán, punto. ¿Qué es lo más difícil de entrenar en Indio? Ah, pues, no hay nada. Pues, es todo, pero está bien.